¿Te consideras el padre del fútbol femenino de España? No, en absoluto. Me considero uno más, que tiene la suerte de llevar 25 años, pero del padre del fútbol femenino nada. Bueno, 25 años, se dice pronto, una larga carrera. Más de 190 partidos al frente de la selección nacional absoluta. No. Más de 200 y pico partidos, 250 en todas las selecciones, en todas las categorías. O sea, ¿qué más se puede pedir cuando empezaste con 200 jugadoras en España? Bueno, pues eso, cómo va evolucionando, cómo se va consolidando y asentando este fútbol femenino, cómo va creciendo y cómo las chavalas cada vez vienen con una llorcalidad gracias al trabajo que están haciendo los clubs con la incorporación de entrenadores, de especialistas en la preparación física, en el entrenamiento de guardametas y, lógicamente, el trabajo de las federaciones territoriales. ¿Fue muy difícil, Nocho, querida, convencer a una mujer que se dedicase al fútbol? No, no fue difícil porque ya la sabía. Lo que sí es cierto es que era un deporte no muy bien visto. Todavía alguna reminiscencia queda, evidentemente, pero poco a poco se va superando, gracias a esa sensibilización a nivel social y la aceptación de que el fútbol femenino ya no tiene posibilidad de pararse y que se va viendo con mucha más naturalidad, gracias también a los medios de comunicación, a la televisión, ya se están televisando todos los partidos de liga cada fin de semana, es decir, se está introduciendo el fútbol femenino en los hogares, ya empieza a aparecer y ya empieza a ser un poco más conocido. Bueno, yo creo que el fútbol femenino a nivel de selección absoluta ya podemos decir que tiene una mayoría de edad importante. Digo esto porque ya hemos estado en una fase final de una Eurocopa, estamos jugando la fase de clasificación para el Mundial, que sería el objetivo prioritario ahora mismo para vosotros, ¿no? Estar en el Mundial. Sí, lógicamente, poco a poco, como comentábamos antes, va creciendo, se va consolidando y lógicamente se está reflejando también los resultados que se están consiguiendo, ¿no? Gracias, repito, al trabajo y al esfuerzo que estas niñas hacen, que les cuesta mucho compatibilizar lo que es el deporte de ese nivel de alta competición con sus trabajos, sus estudios, porque todavía el fútbol femenino no está profesionalizado y no se puede vivir de él, ¿no? Y en ese sentido están haciendo un gran esfuerzo, un gran sacrificio y se está consiguiendo. ¿Que podemos hablar de que ya es un paso definitivo? No, yo creo que todavía estamos en crecimiento, en una fase de consolidación, en una fase de madurez y que ojalá consigamos por primera vez estar en esa fase final de un Mundial, que además nos daría la posibilidad de clasificación para la Olimpiada y que eso ya sería el culmún, lógicamente, de los objetivos. ¿Sería matar dos pájaros un tiro? Sí, lógicamente. ¿Estar en un Mundial y clasificarse luego para una Olimpiada? Claro, porque en el fútbol femenino de ese Mundial salen los 12 equipos que van luego a la Olimpiada, ¿no? Y entonces en ese aspecto, pues, bueno, si conseguimos estar en ese Mundial, yo soy muy optimista y ya prepararemos, lógicamente, para intentar conseguir estar en esos 12 primeros y acceder a esa Olimpiada. 25 años, casi los mismos que iba el presidente de la Federación Española, Ángel María Villar. No, casi los mismos no, los mismos. Los mismos. Villar siempre apostó por el fútbol femenino desde el principio. Sí, es cierto. Es cierto. A mí el que me llama, precisamente, es Ángel María Villar y me cuenta un poco el proyecto y la ilusión que tiene por desarrollar y consolidar este fútbol femenino, que bien es cierto ya estaba dentro de la institución desde el año 81, pero que estaba de una forma, pues, un poco todavía en precario, ¿no? Y el gran colaborador, el que gran desarrolla este fútbol femenino, el padre del fútbol femenino, como antes me preguntabas, yo creo que sí es Ángel María Villar. De todas formas, Nacho, querida, lo que son las cosas, ¿no? Es importante la Eurocopa, el Mundial, hemos ganado ya títulos a nivel de categorías inferiores, hace muy poco la mayoría de planta en el europeo, en categoría sub-17. O sea que, bueno, hay una generación y hay una base ya importante, ¿no? ¿Cuántas licencias hay ya en España? Sí, en estos momentos estamos alrededor de unas 28.000 licencias en todas las categorías, ¿no? Pero bien es verdad que cada vez van viniendo niñas en tempranas edades que, lógicamente, son las que están desarrollando un poco toda esa base, ¿no? Y, evidentemente, la selección absoluta empieza a recoger esos frutos, ¿no? De ese trabajo que se hace aquí realmente desde los 15 años, ¿no? Con 15 años ya empezamos a tener concentraciones, algún partido amistoso, de cara luego a su competición oficial que empieza a nivel de sub-17, ¿no? Y, efectivamente, pues ahí estamos empezando a ser un referente y un exponente de cara al resto de Europa. Y, de hecho, bueno, pues tenemos muchísimas peticiones de charlas, de conferencias, de compartir con ellos la estructura que tenemos, cómo trabajamos. Empezamos ya, lógicamente, a tener un cierto peso. Hablando de nombres propios, ¿verónica Boquete es el icono del fútbol femenino de España? Bueno, en estos momentos es una jugadora que, evidentemente, está en la élite. En estos momentos está en Suecia, en el Tireso, concretamente. Se han metido ahora en cuartos de final de la Champions League femenina. Y sí es un referente en estos momentos, pero también tenemos otros referentes en otros países, como Adrián en Estados Unidos o Natalia en Inglaterra. En fin, empezamos ya a exportar jugadoras con un nivel importante y que, efectivamente, les está ayudando a crecer y a madurar muchísimo una vez que han salido fuera. Estamos hablando ya de jugadores que están jugando en grandes ligas. Sí, sí, evidentemente, en ligas profesionalizadas. Profesionales, ya. Lo cual... ¿Eso es bueno para la selección? Sí, lógicamente, porque su crecimiento es más rápido. Aquí en España nos está costando un poquito más esa evolución y esa competitividad que tienen y ese nivel de calidad que tienen fuera, pues las está ayudando en acortar esa distancia de maduración y de crecimiento. Y, lógicamente, luego lo aportan a la selección y la selección repercute todo ello y, gracias a ello, pues están recibiendo esos frutos. ¿Quién domina el fútbol mundial? ¿Estados Unidos o Alemania? A nivel mundial, Estados Unidos y Alemania, a nivel europeo. Y, a nivel mundial, pues están así también. Pero no podemos olvidarnos de otras potencias como Japón, como las Coreas, que, aunque parezca mentira, en el fútbol femenino son grandes referentes también a nivel mundial. ¿Hay muchas jugadoras a nivel mundial que viven del fútbol? Yo no sé si hay muchas o no, pero, desde luego, sí las hay. Pero que estamos hablando de estos países, Estados Unidos, norte de Europa, Japón... ¿Fechas importantes? Cifras yo creo que sí. Tampoco conozco exactamente las cantidades, pero, de hecho, cuando hablamos con ellas, por discreción yo no pregunto exactamente cuál es el nivel, ¿no? Pero sí nos hablan de que, efectivamente, se sienten a gusto, se sienten un poco valoradas, y que, en ese aspecto, pues sí las ayuda a poder recuperar e incluso a tener algún ahorro de cara al futuro. ¿Quién era la mejor jugadora del mundo ahora mismo? Bueno, sería difícil. Ahí tenemos a estadounidenses, tenemos la alemana, en fin, tenemos jugadoras ahí que podríamos... Vamos a ver a quién se le da el balón de oro. Hasta ahora era Marta, la brasileña, que, concretamente, este año está en el Tireso también, en Suecia. Pero, vamos, tenemos ahí grandes referentes. Nacho Gereda, 25 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, parece que fue ayer, evidentemente, ¿no? Pero seguimos con esa misma ilusión, con esas mismas ganas de seguir trabajando y seguir consolidando y aportando nuestro granito de arena, intentando devolver al fútbol algo de lo mucho que a mí me ha dado en mi vida personal. ¿Hasta cuándo vas a aguantar? Hasta que el presidente diga. Hasta que la Junta Directiva y el presidente sigan teniendo esa confianza, yo no tengo ningún problema y ningún inconveniente en seguir al frente. Bueno, queremos a la selección en el Mundial, ¿eh? Y luego lo contaré. Ojalá, ojalá. Seguro que sí. Nacho Gereda, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.